Hola, soy yo, Cristian. El día de hoy os traigo una receta muy especial, ¿vale? Se llama cerveza de mantequilla, que es la cerveza que toman en las películas de Harry Potter y eso. Y como ahora está de moda otra vez el juego de Harry Potter, es de uno nuevo que ha salido, pues digo, pues lo voy a hacer yo a cerveza de mantequilla, que yo sé hacerla. Se utiliza mantequilla que se derrite un poquito. Yo utilizo tulipán. Mantequilla tulipán. La derrito en el microondas y la pongo aquí. Normalmente en esa también dos yemas de huevo, pero no le visea porque está todo el mundo diciendo que tengo zelmone noci. Y yo no tengo zelmone noci. ¿Vale? Vamos a darle un poquito de leche condensada para que esté dulce y lo mezclamos con la mantequilla. Un poquito. Esto es lo que le da sabor a cerveza de mantequilla. No te creas tú... Vamos, ¿qué se lo va a dar? No a la cerveza de mantequilla, ¿qué se lo va a dar sabor? Si no es la mantequilla. Huele a palomita, vamos. A palomita de mantequilla huele. Como tiene cola ahí. Y ahora... Huele a palomita, 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 huele a palomita. ¡Gracias!